Hola, me llamo Mark y este video es para la GM Shane, la señorita Cindy, por favor que me ayude en mi caso. Primeramente mi sanción es sanción de bot de materiales con el personaje Slash Alquimia y el ban es permanente. Primeramente esto fue el día 13 de marzo de 2017 a las 10 de la mañana. Esto fue que un GM, un observador de ustedes, me han revisado la cuenta y supuestamente por los premios que yo he ganado, me dicen que yo supuestamente ese hack y eso. Primeramente, al momento de hacer el ban es desconectado del juego, envío un mensaje diciendo que inspeccione mi cuenta y que cosa han detectado. Si fue el sistema detectó algo, el 6-code, si usé un inyector o algo así. Y ustedes respondieron al instante diciendo que han inspeccionado la cuenta y utilicé bot de mazmorras a partir del día 12, o sea el día anterior de la sanción, a las 3 de la tarde. Si tengo un stage que pasé sin utilizar bots como muestra de video, que mande. Entonces, preocupado, envié todos los videos donde yo salgo haciendo los stages nuevos, o sea los difíciles, legalmente y con facilidad. Y ustedes respondieron que, entonces me cuestiona como recibo en menos de un minuto 5 premios, o sea 5 cofres. Y si ustedes tienen conocimiento de que en esa cantidad es por utilizar bots. Primeramente, al yo utilizar bots debe quedar en su sistema, ahora esté mejorado. Y entonces, le envié videos de los stages donde yo salgo, mi nick alquimia sale, que recoge 3 cofres en menos de un minuto. A ustedes me cuestionan 5. Yo, en esta fecha de oda, que es en ya octubre, 2 de octubre, yo quedo a hacer video y ya se borró la lista post. Toda la lista post se ha borrado. Entonces, he descargado un video anterior donde yo también pedía de nuevo la liberación de mi cuenta y corté la... La parte donde sale la lista post, antes de ser borrado, donde se veía que recibía cofres, de 2 cofres en 1 minuto, o de 2 o de 3 minutos saltando. Entonces, no es como ustedes dicen, 5 cofres en menos de un minuto, eso no sale. Como en el video que ahí te lo voy a poner, va a salir que... Que es... No sabe lo que ustedes dicen, que son 5 cofres en menos de un minuto. El día 12, a las casi las 3 de la tarde, saco regalos, o uso botón. Entonces, acá sale que... El día 12, del 3, a las 2 de la tarde, fue mi último regalo. De esa oda. Recién a las 4, casi 5 de la tarde, comienzo a sacar regalos, como 28 regalos, en 20... No, en media oda, o casi una oda. Solo 28 regalos. Como ustedes ven en el estaje, se pueden sacar, así se puede obtener como 28 regalos. Agregando lo que salga en otros mapas, tengo que salir de nuevo y... Comenzar a cargar de nuevo el mapa. Y ustedes dicen que yo... Saco 5 regalos seguidos en menos de un minuto. Ese es falso. Acá se ve la fecha, la oda. Acá se ve que... A las 2, casi las 5 de la tarde. 53, 5, 5, 2 regalos, 8, 8, 2 regalos, 11, 12, un regalo, 13, 3 regalos, 18, 17, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25. 27, 27, 27, 27, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 3 y ahí nomás queda. Lo demás es canjeado por el sistema de develop. Agregando los huevos clase B, que ese mismo fin de semana han triplicado en recompensas de materiales. Entonces, 28 ítems que se queden en mazmorras. Y no se ve que en menos de un minuto salga más de 5 regalos y eso. Esa es la tercera cuestión. Ahora que ya terminé el video que le puse, les pido que me ayuden por favor. También he puesto los otros videos donde yo salgo yo y salgo en otros personajes que salen 3 cofres en menos de un minuto. Y que los premios que ustedes ven en la lista son de Park 2 o Mazmorras Modo Medio o Fácil. No es ningún premio de modo difícil que eso sí, fácilmente se nota que es de moda como 5 a 10 minutos. En los Park 2 o en el Mazmorras Fácil o Normal sale así al toque. Así que por favor, señorita Cindy, ayúdame por favor que ya voy 6 meses con la sanción. Ya quiero participar en este torneo de modo golem. Yo soy usuario golem. Tengo mi set ahí en esa cuenta, set modo golem, set defectedo. Yo solo quiero seguir jugando porque yo tengo pruebas ahí donde sale que yo paso los estajes fácilmente. Y tengo varios videos donde anteriormente tengo los diablos e incluso hago el estaje del normal donde sale el diablo sin set, sin pociones y el streaming de una semana anterior de este video. Ustedes se sorprendían como algunos personajes pasaban los estajes sin cudas, solo con el set normal y con las gemas de estajes. Entonces por favor, ustedes han visto que se puede pasar fácilmente sus estajes. Solo pido su comprensión, señorita Cindy, que me ayude por favor. Ya voy como 6 meses y por favor ayúdame. Quiero participar en este torneo de modo golem. Yo soy golem. Solo pido eso por favor. Yo he visto que ustedes pueden indultar así descontado un 50% en todo y eso. Ya a mi no me importa la experiencia ni la refinería, yo soy modo golem. Yo soy, yo soy fácilmente compro TKH y saco random point y compro este super core. Por favor ayúdame. Solo pido eso. Ustedes ven la prueba de yo salgo, mi nick sale, fácilmente recoge las piezas, recoge los cofres, ayúdame por favor señorita Cindy. Solo pido eso. Voy 6 años en esta cuenta. Miles de cash invertidos acá y dedicación porque es una cuenta que es dedicada a comprando este G más S o Power. Eso es lo que yo más sufro en esta cuenta porque yo si la invertí mucho, llevo tiempo dedicado en este juego. Por favor ayúdame. Solo pido eso por favor. Bien como algunos personajes utilizaban sus, pasaban los estajes sin cudas, solo con el set normal y con las gemas de estajes. Entonces por favor, ustedes han visto que se puede pasar fácilmente sus estajes. Solo pido su comprensión señorita Cindy, que me ayude por favor. Llevo hoy como 6 meses y por favor ayúdame. Quiero participar en este torneo en modo golem. Yo soy golem. Solo pido eso por favor. Yo he visto que ustedes pueden indultar así descontado un 50% en todo y eso. Ya a mi no me importa la experiencia ni la refinería, yo soy modo golem. Yo soy, yo soy fácilmente, compro TKH y saco Random Point y compro este Super Core. Por favor ayúdame, solo pido eso. Ustedes ven la prueba de yo salgo, mi nick sale, fácilmente recoge las piezas, recoge los cofres. Ayúdame por favor señorita Cindy. Solo pido eso. Voy 6 años en esta cuenta. Miles de, miles de cash invertidos acá y dedicación porque es todo y eso. Ya a mi no me importa la experiencia ni la refinería, yo soy modo golem. Yo soy, yo soy fácilmente, compro TKH y saco Random Point y compro este Super Core. Por favor ayúdame, solo pido eso. Ustedes ven la prueba de yo salgo, mi nick sale. Fácilmente, fácilmente recoge las piezas, recoge los cofres, ayúdame por favor señorita Cindy. Solo pido eso. Voy 6 años en esta cuenta. Miles de, miles de cash invertidos acá y dedicación porque es una cuenta que es dedicada comprando este G más S o Power. Es lo que yo, yo más, este, por lo que yo más sufro en este, en esta cuenta porque yo si la invertí mucho, llevo tiempo dedicado en este juego. Por favor ayúdame. Solo pido eso por favor. Miles de cash invertidos acá y dedicación porque es una cuenta que es dedicada comprando este G más S o. Con Power. Eso es lo que yo, yo más, este, por lo que yo más sufro en este, en esta cuenta porque yo si la invertí mucho, llevo tiempo dedicado en este juego. Por favor ayúdame. Solo pido eso por favor. Por lo que yo, por lo que yo más sufro en este, en esta cuenta porque yo si la invertí mucho, llevo tiempo dedicado en este juego. Por favor ayúdame. Solo pido eso por favor. Por favor ayúdame. Solo pido eso por favor. Por eso por favor. Solo pido 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 eso por favor.